Canarias ha tenido más de 2.000 terremotos en el último año, una señal más de nuestra naturaleza volcánica. Este sería el mapa de la evolución sísmica si nos fijamos en el del Instituto Geográfico Nacional. Durante el año 2023 se localizaron 2.017 terremotos en Canarias. En enero los teníamos fundamentalmente en La Palma, el Hierro, con enjambres sísmicos en Arico y en el canal Tenerife-Gran Canarias. En febrero esa actividad se extendió al sureste de Gran Canaria, entre esta isla y Fuerteventura. En marzo volvió a coger protagonismo el entorno del volcán de Enmedio y se detectaron en Fuerteventura y su entorno. Abril continuó con las tres áreas sísmicas habituales. En el canal entre Gran Canaria y Tenerife se producen en torno a 400 y 500 terremotos al año, buena parte de ellos en mayo. Entre el 11 y el 12 de junio se registraron 40 terremotos al oeste de Tenerife. Esta parte del litoral tinerfeño volvió a temblar en julio con 20 terremotos de poca magnitud y a gran profundidad. También cerca de Santiago del Teide se registró con 112 seísmos detectados un enjambre y se produjo el mayor terremoto del año. El 6 de julio al oeste de Gran Canaria de magnitud 3,7, ahí lo tienen en grande. En agosto y septiembre continuó temblando La Palma en el proceso post-eructivo y las demás zonas habituales. Pero en octubre y noviembre llegó la novedad, una veintena de terremotos al sureste de La Gomera, un fenómeno inédito en la isla desde que hay registros sísmicos. Y así terminó el año. Este balance definitivo nos deja a estos más de 2.000 terremotos, donde más en Tenerife y La Palma y algunos sentidos por la población. ¿Qué pasará en este 2024?